Yo solamente quiero bailar No, no, no Bueno Arrancamos señoras y señores Hoy es miércoles Yo Me Ayo Por supuesto a la noche Yo Me Llamo Me encontraron con los chicos Cantan la música de Yo Me Ayo todo el tiempo Bien, vamos a recibir a él Él se llama Fidel Mendoza Abogado Vamos a recibirlo acá Es de Asunción Y esta tarde en Yo Me Ayo Interpreta a Prince Royce ¡Vamos! Fidel Mendoza 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 Tus ojos te lataron cuando te gustaba Y nos mirábamos deseándonos Locos por mordernos lentamente Y desde este momento hasta el día de hoy Es al espíritu al consolo de ti ¿Por qué tan sorrita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarme tu boquita Dime que si de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque la tarde calle pronto y se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Es igual Nunca estarás solita Nunca estarás solita Nunca estarás solita Nunca te dejaré Si algún día tú me rechaces ahí estaré Recordándote las cosas que vivimos Las locuras que los dos hicimos Jamás vas a entender Como mi amor que así no deja de crecer Te juro no me canso de mirarte Besarte y por la noche dominarte Y nos mirábamos Y nos mirábamos deseándonos Locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es al espíritu al consolo verte ¿Por qué tan solita? ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque la tarde calla pronto y se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita No Es igual Injusticia 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 Es igual chicos Bueno que injusticia Pero bueno Está acá en el bloque de Joke Acércate más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chiqui? ¿Qué pasó? Me lo busco a Carminia A Jorge Puig Anita Algo pasó Joke hizo de Romeo Santos A ver ¿podés hacer una capela de Romeo Santos? Dale te escuchamos Hay una mujer Es igualito No puede ser que me haya clasificado Que admira mis sentidos Con solo tacar mi piel Ni como a mí también No puede ser A otro hombre esto le puede suceder ¿Qué pasó? Es igual ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa? De lo que se perdieron Se perdieron No puede ser Quique Hay material Quique Tenemos material Hay material Gente Vamos a ver el material Por favor El paso de Prince Royce En el casting Yo me llamo Dale vamos A ver Buenas noches Bienvenido ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Romeo Santos Y solo por un beso Con ella soy feliz Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Ni como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Romeo, Romeo ¿Dónde estás que no te veo? Ahí está Pero que tenía soplete ahí Que nos cuente Te maquillaste para presentarte Estabas más morocho No, no, no Mucha solar ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te dijo que no? No, pero en primer lugar Ellos no calificaron mi voz Me dijo ¿Por qué no te llamas? Y después Carmiña me dijo Yo odio Romeo Santos Le odia a Romeo Santos Le gusta la bachata Carmiña Porque ella le odia Vos no te hagas Loca está Sí, sí ¿Qué crees? Yo creo que es igual Aparte que le dio una cosa Ya lo dijo mamá Vamos a meterlo Se perdieron Porque ella era famoso Hace mucho tiempo Así no, no, me jodas Guarda con lo que vas a mostrar el peito Mira, igualito al meme original Es igual Hacen acá Hacen así Hacen una cara pisada Dale, dale, dale Una vez, una vez La cara pisada Mira, igualito Vos sí te llamás meme Papá, tenías todos los facilitados Vos sí te llamás meme Él se llama meme ¿Ves igualito? Vamos a preguntarle a Prince Royce Esta tarde ¿A quién yo me hallo? ¿Te hallaste o no te hallaste? Sí, me hallé ¡Ey! Impresionante Gracias, Prince Royce Gracias Felicidades nuevamente Muchas gracias, chicos ¡Gracias! 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 Yo solamente quiero bailar